Del libro Fábulas de Animales de Albert Janet, El asno y el perrito. Un asno que sin duda era un poco burro, o si lo preferís, un burro que era un poco asno, vio que en la casa donde vivía había un cachorrito de perro que no recibía más que carantoñas y buenos tratos del amo, mientras que él, pobre asno, soportaba más bastonazos que otra cosa. Y claro, el animal se lamentaba amargamente. ¿Por qué? ¿A qué es debido este trato tan diferente? Ese perrito mimoso, incapaz de hacer ningún trabajo de provecho, solamente porque es juguetón y simpático, vive en compañía del señor y de la señora. Le dejan sentarse junto al fuego y cuando es hora de comer, no le faltan a menudo sus caprichitos. Y después de todo, ¿qué hace? ¿Podéis decírmelo? Al fin y al cabo, solo tiende la pata y a cambio recibe una caricia suave y afectuosa. Si para recibir un trato similar tengo que imitarle, pues ya sé qué es lo que debo hacer y no me parece nada del otro jueves. Satisfecho de su razonamiento, un día que vio a su amo de evidente buen humor, se aproximó a él y, con su pataza provista de una buena herradura y sucia de barro, le acarició la mejilla. Como complemento a su gracia, acompañó la caricia con el más sonoro de sus blamidos que resonó por todo el municipio. Sin embargo, el resultado fue muy diferente de lo que él esperaba. Enfurecido, el amo llamó a uno de sus criados. ¡Tráeme la vara de cáñamo! ¡Pascual! Entonces, el asno comprendió que su idea no era tan buena como había creído y corrió a ocupar su lugar en un rincón oscuro del establo, resignado con su suerte, y decidió a no intentar cambiarla haciendo aquello que no le era propio ni adecuado. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.